Bienvenidos amigos, esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 29 del tiempo ordinario en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. El texto de hoy nos presenta una petición muy particular que realizan dos de los apóstoles, Santiago y Juan, y luego la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo. Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios con la autoridad, con la sabiduría, con la fuerza transformante que tiene en los corazones de los creyentes. A este fin hagamos una oración uniéndonos a la plegaria de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vayamos al texto. Como de costumbre, veremos primero la traducción al español y luego nos acercaremos al vocabulario en la lengua griega. Estamos en el capítulo décimo de San Marcos, el mismo que habíamos dejado la vez pasada. Esta vez los versículos son del treinta y cinco al cuarenta y cinco. Marcos diez, del treinta y cinco al cuarenta y cinco. Se acercan a él, o sea, Jesús. Se acercan a él, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dicen, Maestro, queremos, nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía al concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice, sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Jesús, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Este es el texto que tenemos en español. Vamos ahora a acercarnos al texto griego. Bueno, nuevamente está Jesús con los discípulos. Observemos que en los dos evangelios de los domingos pasados, Cristo nos ponía en guardia frente a las seducciones de las riquezas. Se ve muy claramente en el evangelio anterior, el del hombre rico, que le pregunta por vida eterna. Y Jesús, después de ver la negativa de este hombre, a dar lo que tiene a los pobres y seguir a Cristo, entonces comenta el Señor qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Nos pone en guardia frente a la seducción de las riquezas. Ahora podemos decir que nos pone en guardia frente a la seducción del poder. Pero vamos por partes. Empieza el texto. Cai pros poreu ontai autó. Poreu ontai, el verbo poreu omai, que es caminar. Pros poreu ontai es caminar hacia una dirección, caminar hacia adelante. Aquí traduce, se acercan a él. Cai pros poreu ontai autó, se acercan autó a Jesús. Y aparecen los nombres de dos de los apóstoles. Jacobos, es decir, Santiago. Observemos que Jacobos está más cerca a Jacob. Y de hecho es el mismo nombre. Es Jacob o Jacobo. Como hemos explicado en otras oportunidades, la razón por la que nosotros hablamos de Santiago es una especie de contracción de San Iaco. como decir San Jacobo, San Iaco. De ahí viene la expresión Santiago. Esa es la razón también por la que nosotros no decimos cuando llega la fiesta del apóstol Santiago o la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe, pues obviamente no decimos San Santiago. Porque el San ya está como incorporado en el nombre usual que se utiliza en español. Pero el nombre de él es Jacobos. Cai pros poreu ontai autó, Iacobos cai Yohanes. Yohanes es el hermano. Estos dos eran hermanos. Y por eso se explica. Hoy hui hoy se vedayu. Los hijos de sebedayu. De sebedeo. Los hijos de sebedeo. Le contesautó. Diciéndole, se acercan y le dicen, didáscale. Este es el vocativo de didáscalos. Didáscalos es maestro. Didáscale felomen. Del verbo celo. Celo es lo que uno desea. Es desear lo que uno quiere. Por eso, en el Padre Nuestro, como lo hemos comentado otras veces, tenemos la expresión celema, que es lo deseado, lo que la persona desea, la voluntad, por ejemplo, de Dios. Dice que se haga la voluntad de Dios en el Padre Nuestro. Que se haga lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Entonces, ellos dicen, didáscale felomen, jina joean, aitesomen. Queremos que lo que te vamos a pedir, aitesomen se, aitesomen se, lo que pedimos a ti o lo que pediremos a ti, poieses, gemina, poieses, gemina. El verbo claramente es pollo. Pollo es hacer. Entonces, que hagas lo que te vamos a pedir. Eso es lo que ellos piden. Todo el tiempo, la gente le está pidiendo cosas a Cristo. Le piden sabiduría, como el hombre del Evangelio pasado, que le pregunta, ¿qué tengo que hacer para conseguir vida eterna? Le piden sanación. Le piden liberación. Así que, digamos, es normal la petición, ¿no? La petición, que se acerquen a pedirle a Cristo. Entonces, es normal. Pero esta, ya veremos, es una petición muy especial. El verbo para pedir es el verbo aiteo. Entonces, aitesomen. lo que te vamos a pedir o que lo que pidamos, está mejor traducido, nos concedas lo que pidamos. Poyeses, ese también es un subjuntivo de oristo. Poyeses, gemín, concedas a nosotros ho ean aitesomen. Lo que pidamos, que nos concedas lo que pidamos. Lo interesante de esta, de esta manera como se abre el diálogo, es que es el modo como usualmente nosotros hacemos también nuestra oración. Usualmente nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Yo creo que es bueno identificarnos con este lenguaje de tal manera que si él, si el Señor les hace una corrección a ellos, que valga también para nosotros. Usualmente, seamos sinceros, sinceros, la manera como pedimos es esta. Quiero que hagas lo que yo quiero. Lo que yo te voy a pedir, que me concedas lo que te voy a pedir. Jode eipenautois, él les dice a ellos, ti, es decir que, ti celete, me poieso, y min. ¿Qué queréis? El mismo verbo celo, por supuesto. ¿Qué queréis? Que yo haga, poieso de nuevo, que yo haga a vosotros, o por vosotros. ¿Qué queréis que os conceda? Dice la traducción. Jode eipenautois, ellos le dicen a él, dos, dos gemín. La petición central está en ese verbo, puesto ahí en imperativo, dos del verbo didomi, que significa dar. danos, o sea, concédenos, danos, hina, que, heisú, eg dexión, kai heis, eg aristeron, kathisomen ente doxesú. Entonces, dos gemín es la parte del imperativo, danos. ¿Y qué es lo que ellos piden que les dé? Entonces, eso es lo que sigue. hina eisú, eg dexión. Este, este sú, me parece, me parece como, como un pequeñito detalle, que son detalles, ¿no?, de la lengua griega. Realmente, o sea, literalmente lo que significa heisú, es uno, heis es uno, ¿no? Que uno, de los tuyos, su es, es de ti. Uno de los tuyos, es un pronombre, obsesivo, que está en genitivo, y segunda persona singular, o sea, se refiere a Cristo, que uno de los tuyos, o sea, así se ven ellos, a sí mismos. Esta parte, este sú, que aparece aquí, fíjate que no queda traducido, al español. En español dice, con senos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha, y otro a tu izquierda. Pero ellos, de algún modo, quieren acercarse al corazón de Jesús, y le dicen, danos, que uno, de los tuyos, uno, uno de tus discípulos, uno de tus apóstoles, se refieren obviamente a ellos mismos, Jesús, es dexión, dexión, es dexión, y es dexión, es dexaristerón, entonces, es dexión, dexiós, es la derecha, aristerós, es la izquierda, aquí hay una pequeña curiosidad, sobre, el lenguaje, y es que, aristerón, que significa ciertamente en griego, la izquierda, o a la izquierda, tiene su origen en aristos, que significa, lo que es bueno, literal, literalmente, aristerós, quiere decir, lo que es mejor, y luego nos vamos a encontrar, con que hay otra expresión, para referirse, a la izquierda, y esa expresión es, eunymon, 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 significa, de buen nombre, entonces, es curioso, que en griego, para denotar la izquierda, y por lo menos, estas dos expresiones, aristerós, y, eunymos, y resulta que, en ambos casos, lo que se intenta, es, referirse a algo, algo bueno, aristos, como dije, es lo bueno, aristerós, es lo que es mejor, eunymos, eunymos, o, eunymos, significa, significa, lo que tiene buen nombre, entonces, donde está la curiosidad, en que, en el griego, de la época, en el griego, koiné, no sé, realmente, si en el griego clásico, es lo mismo, me disculpo, porque no lo sé, pero en el griego, koiné, en el griego, el tiempo de Cristo, se utilizaban, estas expresiones, que en el fondo, eran expresiones, supersticiosas, aristerós, eunymos, son palabras, que significan, la parte mejor, la parte de buen nombre, ¿por qué eso? porque mucha gente, consideraba, que la izquierda, era de mala suerte, entonces, para no nombrar, exactamente, la izquierda, utilizaban, estas expresiones, que en el fondo, eran supersticiosas, es solo una curiosidad, del griego, de aquella época, en todo caso, está muy, evidente, lo que ellos piden, dos gemén, hinaheizu, egdexión, caijéis, exaristerón, kathisomen, el verbo kathitsu, que ha aparecido, varias veces, significa, sentar, como sentar, a otra persona, o también, sentarse a uno mismo, se puede utilizar, en ese sentido reflexivo, entonces, concede, que uno de los tuyos, y se refieren, a sí mismos, es un modo de hablar, que es muy difícil, de traducir, aquí tengo, la versión en latín, y dice, da novis, ut unus, ad dexteram tuam, ahí está, entonces, este su, está aplicado, egdexión su, a la diestra de ti, et unus, ad dexteram tuam, et alius, ad sinistram, cedeamus, in gloria tuam, entonces, en latín, han interpretado, este su, como, a la derecha, de ti, a la izquierda, de ti, bueno, ahí está, esa interpretación, dos gemén, jina heis su, egdexión, kai heis, ex aristeron, kathisomen, ente doxes su, ellos quieren, sentarse, a la derecha, y a la izquierda, ente doxes su, doxa, es una palabra, que en griego antiguo, significa, la opinión, es la opinión, lo que se dice, pero en el Nuevo Testamento, doxa, tiene siempre, un sentido positivo, es decir, ese sentido positivo, es, como, el buen nombre, y por extensión, es la gloria, evidentemente, estos apóstoles, lo que están esperando, es, que, este tiempo difícil, este tiempo de privaciones, termine, y vendrá la gloria, para ellos, tienen sentido, los sacrificios, que, que, padecen, en esta etapa, del servicio a Cristo, y con Cristo, tienen sentido, porque va a venir, una época gloriosa, y están tratando, de asegurar, que cuando llegue, ese momento glorioso, ellos tengan, los mejores puestos, danos, los mejores puestos, cuando esto llegue, a su gloria, a su triunfo, cuando llegue, la abundancia, cuando llegue, el éxito, ahí queremos estar, a la derecha, y a la izquierda, ahí queremos estar, a la derecha, y a la izquierda, bueno, esa es la petición, de ellos, ahora, que va a decir Cristo, Jesús les dice, Ucoidate, ti haiteste, Ucoidate, Uc, artícula negativa, oidate, el verbo oida, que significa, saber, no sabéis, Ucoidate, ti haiteste, no sabéis, lo que pedís, dúnaste, piéin, to poterion, jo ego, pino, eto, baptisma, jo ego, baptizomay, baptis tenay, entonces, cuál es la pregunta, que les hace, el primero les dice, no sabéis, lo que pedís, y luego, dúnaste, dúnomay, es aquel verbo, que significa, poder, por eso se traduce, podéis, piéin, el infinitivo, podéis beber, el verbo es pino, podéis beber, topoterion, jo ego, pino, podéis beber, la copa, y aquí viene un punto, aquí viene un punto, muy extraño para mí, y es que, en las traducciones, por ejemplo, en esta traducción al español, se plantea, como si fuera en futuro, podéis beber la copa, que yo voy a beber, pero si miras el griego, eso no aparece, de hecho aparece en presente, primera persona, singular, indicativo, de una fepiein, topoterion, juego, pino, podéis beber, la copa, que yo bebo, no dice, que yo voy a beber, sino que yo bebo, que yo ya estoy bebiendo, esto es más interesante, porque él no está diciendo, lo que va a suceder, sino está diciendo, que ellos no están bebiendo, de la copa, que él está bebiendo, y esto le da una profundidad, particular al texto, en latín si respetan, la construcción griega, mira lo que dice, la neovulgata, no sabéis lo que pedís, traducen calichem, como decir la copa, copa para beber, eso es lo que significa, poterion, potestis vivere calichem, cuem ego vivo, vivere, de beber, podéis beber, la copa, que yo bebo, eto baptisma, juego, baptizomai, baptistenai, o, este es el e, que aparece ahí con eta, eto baptisma, o, el bautismo, que yo soy bautizado, con el que yo soy bautizado, ser bautizados vosotros, fíjate que, de nuevo está en presente, este es un presente pasivo, por supuesto, baptizomai, eto baptisma, juego baptizomai, baptisma es el bautismo, baptisma, baptismatos, entonces, eto baptisma, juego baptizomai, eso es presente, podéis, beber, la copa, que yo estoy bebiendo, eso es, eso es realmente lo que dice el texto, podéis beber, la copa, que yo estoy bebiendo, o ser bautizados, con el bautismo, con el que yo estoy siendo bautizado, me parece tan interesante esto, porque muestra la distancia que hay, entre Jesús, y sus apóstoles, entre Jesús, y sus apóstoles, en un tema tan delicado, están, como se dice popularmente, en mi país, están juntos, pero no revueltos, Cristo siente, que él está bebiendo, la copa, y ellos no, Cristo siente, que él está siendo bautizado, y ellos no, por eso me extraña, porque en esta traducción al español, dice, la copa que yo voy a beber, y de hecho, es la traducción más frecuente, la traducción más frecuente, es esa, la copa que yo voy a beber, ¿por qué dicen eso? El texto griego, no deja duda, la copa que yo bebo, o ser bautizados, es el infinitivo, de voz pasiva, o ser bautizados, con el bautismo, con que yo soy bautizado, es decir, que aquí aparece, la diferencia, de lenguaje, la diferencia, de comprensión, ellos no están bebiendo, de la copa de Cristo, y de ahí surge, una reflexión espiritual, muy bonita, porque entonces, uno pregunta, pero un momento, si ellos estaban, padeciendo, lo mismo que padecía Cristo, ¿por qué dice Cristo, que no estaban bebiendo, la copa que él estaba bebiendo? ¿Por qué dice Cristo, que ellos no están siendo, bautizados con el bautismo, con que Cristo, está siendo bautizado? recordemos, que bautismo, en la mente, de aquellos discípulos, se refiere, en ese momento, ante todo, a lo que había hecho, Juan, el que bautizaba, Juan el bautizador, se refería, ante todo a eso, y ese bautismo, sabemos que es, un participar, en la muerte, participar, en la muerte, es decir, Cristo, está bebiendo, un cáliz, que es cáliz de amargura, y Cristo, está muriéndose, y siente, que él se está muriendo, y ellos no, y por qué, ellos no se están muriendo, yo creo, que se entiende bien, con la imagen, del bautismo, imagínate una persona, que la van a bautizar, pues con el modelo, de bautismo, que ya sabemos, que era el de Juan Bautista, modelo de inmersión, la gente se sumergía, imagínate una persona, a la que la van a hundir, y esta persona, empieza a sobreaguar, a nadar, y a no dejarse hundir, esa persona, no está siendo bautizada, los apóstoles, eran expertos, en sobreaguar, padecían, sí, claro que padecían, incomodidades, cansancio, privaciones, tal vez algún insulto, sospechas, padecían, pero no estaban siendo bautizados, ¿por qué no estaban siendo bautizados? Porque ellos sobreaguaban, no se dejaban hundir, ¿y por qué no se dejaban hundir? Porque su mente, la de Santiago y Juan, pero también la de los otros apóstoles, su mente, estaba claramente, en la esperanza, esperanza vana, esperanza errónea, pero la esperanza, de que esto, luego cambia, y vamos a nadar, en prosperidad, y vamos a tener, abundante poder, y vamos a lograr, los primeros puestos, aferrados a esa esperanza, esperanza falsa, esperanza tramposa, aferrados a esa esperanza, ellos sobreaguaban, es decir, se endurecían frente al dolor, no lo padecían, mira la profundidad que esto tiene, ellos se endurecían, es decir, resistían, como un estoico resiste, resiste y aguanta, ellos resistían, ellos aguantaban, no padecían, el que está bebiendo el cáliz, es Cristo, el que está siendo bautizado, es Cristo, y entonces, ellos, le responden, hoy de, eipan auto, dinámeta, podemos, ahí se ve el peligro, de decir podemos, podemos, dicen ellos que pueden, pero no lo están haciendo, dicen ellos que pueden, claro, por la respuesta que ellos dan, viene esa interpretación, de que esa copa, era algo futuro, o ese bautismo, era algo futuro, eso viene de la respuesta, de ellos, dinámeta, podemos, como quien dice, no lo están padeciendo, pero si lo examinas bien, con la interpretación, que hemos dado, del bautismo, y de sobreaguar, te das cuenta, que no hay que pensar, que sea un acontecimiento futuro, ellos dicen que sí pueden, pero no lo están haciendo, no entran en la discusión, de si pueden o no pueden, jode, jesús, jesús, jesús les dice, bueno, a jesús, siempre se refiere al pasado, jesús les dijo, topoterion, juego, pino, pies, esa parte nos interesa, estamos en el versículo 39, dice el, jodepoterion, ¿cómo es? o de jesús, eipen autois, topoterion, juego, pino, el cáliz, o la copa, que yo bebo, pies, la beberéis, no la estáis bebiendo, la beberéis, la beberéis, ahora no la estáis bebiendo, y el bautismo con el que yo, estoy siendo bautizado, seréis bautizados, entonces yo no veo la necesidad, de plantear, la pregunta de Cristo, digo, el padecer de Cristo, como si fuera una cosa futura, es una cosa presente, es el presente, dice, jesús autem, en latín, jesús autem, ait eis, necitis quid petatis, no sabéis lo que pedís, potestis vivere calicem, quem ego vivo, ad bautismum, quo ego baptizor, baptizari, ad ili dicerunt ei, posumus, podemos, jesús autem, ait eis, jesús les dice, calicem cuidem, quem ego vivo, vivetis, beberéis, la beberéis, no la estáis bebiendo, la copa no la estáis bebiendo, la beberéis, caito baptisma, jo ego baptizomai, baptistesis te, traduce en latín, calicem cuidem, quem ego vivo, vivetis, et baptismum, quo ego baptizor, baptitsa vimini, seréis bautizados, entonces, estos dos versículos 38, 39 son claves, porque nos muestran la distancia entre Cristo y los discípulos, nos muestran que la pasión de Cristo no empieza con el jardín de Getsemaní, nos muestran que él sí estaba bebiendo el cáliz, que él sí estaba siendo bautizado, y ellos no, y ellos no estaban siendo bautizados, y ellos no estaban bebiendo el cáliz, porque ellos estaban aguantando, no padeciendo, que son dos cosas distintas, entonces Cristo dice en el futuro, sí, pieste, pieste, que propiamente se puede pronunciar pieste, seré, beberéis, pieste, eso será en el futuro, y luego baptistéseste, seréis bautizados, eso es en el futuro, ahora no lo estáis haciendo, y luego sigue diciendo Cristo, todo de, casi, y de exión mu, y de exeuny mon, el sentarse, lo de sentarse, y de exión mu, a mi derecha, y de exeuny mon, a mi izquierda, sentarse a mi derecha o a mi izquierda, y de exeuny mon, y de exeuny mon, no es, e mon dunai, ese dunai, es nuevamente, el verbo didomi, porque ellos le pidieron, precisamente le pidieron eso, le pidieron, danos, tal cosa, ¿no? entonces, entonces, él dice, todo de kathisai, y de exión mu, e exeuny mon, u kestin e mon, no es, mío darlo, no es mío darlo, al hois, etoimastai, etoimazo, etoimazo, se refiere, a preparar, a preparar, entonces, para, aquellos, que está preparado, para quienes está preparado, si hay una gloria, Cristo no niega, que haya una gloria, pero, la distribución, de puestos, en esa gloria, eso queda, para después, eso no es algo, que yo voy a determinar, bueno, se muestra, que corazón, tenían los discípulos, ¿no? y escuchando los diez, o sea, los otros diez, exato, que es empezar, ¿no? exato, aganactain, periyakobu, kayioanu, y oyendo, los diez, entiende, los otros diez, exato, empezaron, a indignarse, a disgustarse, periyakobu, kayioanu, empezaron a disgustarse, contra Santiago, y juano, contra Santiago, y juano, evidentemente, como han comentado, varios padres de la iglesia, la razón de su disgusto, es que sus pretensiones, los deseos de ellos, eran semejantes, esa es la razón del disgusto, entonces viene la enseñanza de Cristo, caiproscalesámenos autús, oyesuslequeyautois, y habiendo llamado, proscaleo, llamar, congregar, y habiendo congregado, o reunido, en torno a sí, caiproscalesámenos autús, y habiéndolos llamado, oyesuslequeyautois, Jesús les dice, oídate, sabéis, joti, joi, docuntes, argenton, ethnon, catacuriebusin, auton, esta construcción, es muy interesante, es difícil, para mí incluso leerla, pero, pero es muy interesante, docuntes, eso viene de doqueo, doqueo es palabra emparentada con doxa, pues de hecho, doxa es la acción del doqueo, doqueo es, es opinar, tener una opinión, tener un pensamiento, entonces, docuntes es, pues como es un, un participio activo, debería significar, los que opinan, o los que piensan, pero para mi sorpresa, resulta que el sentido de docuntes, y eso se ve en otros textos, del Nuevo Testamento, el sentido de docuntes, es como un sentido pasivo, porque realmente, lo que aparece es, joi, docuntes, argen, los que, son tenidos, dice aquí, los que son tenidos, como jefes, los que son tenidos, como jefes, la traducción al latín, dice, citis, qui a i, qui, videntur, principari gentibus, hoidocuntes, los que parecen, pero repito, que es una construcción, un poco rara, porque la construcción, es como si fuera activa, y el sentido, es más bien pasivo, joti, hoidocuntes, argein, ton etnon, los que parecen, argein, argein, pues es un infinitivo, recuerda que varias veces, ha aparecido arge, arge significa, el principio, o lo primero, entonces, pues aquí tenemos, un infinitivo, de, presente, es un infinitivo activo, joti, hoidocuntes, argein, los que parecen, literalmente, es principal, ser los principales, los que parecen ser los principales, ton etnon, en genitivo, de las etnias, literalmente, de las naciones, de las razas, etnos, significa todo eso, significa nación, raza, un grupo, en el Nuevo Testamento, los etnoi, son las naciones, bueno, es palabra neutra, ¿no? etnos, etnus, entonces, son, son las naciones, en el Nuevo Testamento, como digo, las naciones, se refiere siempre, a las demás naciones, o sea, los pueblos paganos, básicamente, lo que les está diciendo Cristo es, ustedes se están portando como paganos, ustedes tienen la mente de los paganos, miremos, cómo sigue la traducción, esta traducción, al latín, y, cuividentur principari gentibus, los que parecen ser principales, aquí lo ponen, en un infinitivo pasivo, el infinitivo griego, es un infinitivo activo, argein, pero se entiende, por qué es, los que parecen ser principales, en las gentes, hoidocuntes, argeinton, etnon, dominantur eis, dice aquí, y aquí viene una cosa, muy interesante, aparecen dos verbos, terribles para pronunciar, katakuriewo, katakuriewo, voy a tratar de volver a decirlo, katakuriewo, ¿eso qué es? katakuriewo, bueno, identifica la raíz kurios, que es ser señor, pero la raíz katá, como preposición, indica lo que va según, por ejemplo, el evangelion katamarcon, es el evangelio según Marcos, katá indica según, pero originalmente katá significa hacia abajo, entonces esto significa ser señor, pero señor que se impone, En este sentido, la traducción latina o la traducción española no le hace justicia al texto griego. En latín dice dominantur eis, que se traduce al español, si traducimos de latín es, las dominan. Pero fíjate que en español dice, las dominan como señores absolutos. Ese es un buen punto, las dominan como señores absolutos. En ese absoluto se están tratando de captar lo que significa el katá, porque significa katakuriawo, es ser señor, pero señor que se impone. Porque es que hay maneras de ser señor. Jesús es el señor. Jesús es el señor, pero no es el señor que oprime. Katakuriawo es un movimiento que va de arriba hacia abajo. Es el señor que oprime. Entonces dice, oídate jotijointocuntes argenton etnon, katakuriawo sin. Entonces, se imponen como señores de ellas. Literalmente lo que dice es eso. Se imponen como dueños de ellas. Kaihoi megaloi y los grandes, megas, y los grandes de ellas, kataksusiatusin auton. Ese es el otro verbo que también tiene la misma raíz. Es kate, kateksusiatusin, kateksusiatusin. Kateksusiatusin. Significa, significa que, a ver, exusia es el poder. Entonces, kateksusiatusin es el poder que oprime. Es el poder que abaja al otro, que achica al otro. La idea que está en ese katá es ese, achicar al otro, disminuir al otro. Entonces, el comportamiento de las naciones, el comportamiento de las naciones, porque por eso habla de etnos, el comportamiento de los paganos, es ese. Básicamente, lo que les está diciendo Cristo es, como ya lo indiqué, ustedes están obrando como paganos. Como paganos están obrando. Etnos, etnos, los paganos. ¿Y qué hacen los paganos, los que no conocen a Dios? Ustedes están obrando como los que no conocen a Dios. Que pretenden ser dueños de la gente y abajarla, achicarla. Esos son modos interesantes de ver estos dos verbos que son tan difíciles de pronunciar para mí. Como los paganos, como los que no conocen a Dios, ustedes pretenden adueñarse de la gente y achicarla. Esos son esos dos verbos, adueñarse y achicarlos, disminuirlos, oprimirlos. Y sigue Cristo diciendo, No es así. Literalmente, si uno mira el verbo, estin, si uno mira el verbo estin, pues realmente está en presente. Lo cual es sorprendente. Cristo no se refiere al futuro. La traducción se plantea aquí como si se utilizara un subjuntivo, un subjuntivo de futuro. Porque la traducción dice, Pero no ha de ser así entre vosotros. Ujutos significa no así. Pero no así. No es así entre vosotros. Cristo no lo pone como un deseo. No lo pone como una posibilidad. No lo pone como un futuro. Dice, no es así. Estin, presente indicativo, tercera persona. Y en este caso, fíjate que el latín, la neovulgata, respeta el texto griego. Non ita est, autem imbovis. Non ita est. Así no es entre ustedes. Lo del no ha de ser, se presenta como si fuera un deseo. Se presenta como si fuera un deber, una posibilidad. Cristo no habla de posibilidad. Dice, no es así entre ustedes. Así no es entre ustedes. Aljos anzele megas, genestai enjimin. Anzele megas, genestai enjimin. Estai jimón diáconos. Estai. Ahí sí es futuro. Entonces dice, no es así entre vosotros. Al, que es contracción de Allah. Sino que, Jos anzele, si alguno quiere, megas, genestai, volverse grande enjimin entre vosotros. Estai jimón diáconos. Será el servidor. Entonces la afirmación de Cristo, repito, no es un deseo, no es una posibilidad. La afirmación de Cristo es un hecho. La afirmación de Cristo es un hecho. Ujutos de estiner hemin. No es así entre vosotros. No es. No es no debe ser. Ni no sea así entre vosotros. ¿No? El latín lo tradujo bien. Non ita est autemimbovis. Sed. Cuicunque volu erit fieri mayor inter vos. Erit. Ahí sí está el futuro. Será. Vester minister. Será el servidor de vosotros. Ujutos de estin enjimin. Aljos anzele, megas, genestai, enjimin. Estai jimón diáconos. Que sea el servidor. Que sea vuestro servidor. Y luego dice, caixos anzele, caixos anzele enjimin, einai protos. Y el que quiera ser el primero protos. Aquí está protos. ¿Cierto? Y el que quiera ser el primero entre vosotros. Y el que quiera ser el primero entre vosotros. Está ahí. Será pantón. Dulos. Será el esclavo de todos. Diáconos es servidor. Dulos es esclavo. Y luego se pone el mismo como ejemplo. Caigar hoguyostu antropu. Pues también el hijo del hombre. Ukelzen. Diakonezenai. Fíjate cómo toma el mismo diácono servir, ¿no? Pero aquí está en infinitivo. De pasivo. Ukelzen no vino. Ukelzen no vino. Diakonezenai. No vino para ser servido. Ala diakonesai. Para servir. Caidunai. Y para dar. Tempsigenautu. Para dar su alma. Modo con el que se expresa dar la vida. Lüitron. Antipolon. Sino para servir. Y dar la vida. Dar su vida. Lüitron. Dar su vida. Traducimos nosotros como rescate. Antipolon. Antipolon. Como rescate por muchos. ¿Con qué nos quedamos entonces de este evangelio? Personalmente, lo que he encontrado más novedoso al acercarnos al texto griego. Es darnos cuenta. Darnos cuenta. Que. Cristo. Ya estaba padeciendo. Y ya estaba siendo bautizado. Y sus discípulos no. Y Cristo les anuncia. Si van a padecer. Si van a beber cáliz. Si van a padecer. Si van a ser bautizados. Pero eso será después. Y luego el regaño, ¿no? Que les hace. Ustedes son paganos. Ustedes están pensando como los paganos. Y no se nos olviden los dos verbos esos terribles. Es katakureguo. Y el otro. El otro que lo tengo también por aquí. Son verbos difíciles de pronunciar. Pero el sentido es precioso. Katexuciatzo. ¿No? Achicar. Oprimir. Usar el poder para oprimir. Entonces, los que no conocen a Dios. Se adueñan de la gente y la achican. Así no es. Entre ustedes no es así. El Hijo del Hombre. Ha venido. Vino. No para ser servido. Sino para servir. Y para dar su vida. Por el tipo de paralelismo que es típico en la lengua hebrea. Debemos entender que el servir y el dar la vida son como sinónimos aquí. Servir. Dar la vida. Es lo mismo. Dar la vida en rescate. Litron. Antipollón. Como rescate para muchos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.